En el parque shot, en el barroso terreno del parque shot, Osorno le gana a Rangers por 1 a 0. Hay fallas defensivas, penal del portero Sergio Cáceres. A los 4 del segundo tiempo ejecuta Daniel Fuentes su tercer gol. De zurda, 1 a 0, el único gol del partido. Y después otro penal, pues. A los 7 del segundo tiempo, como para haberse quedado tranquilo el equipo de Angelillo. La mano en el área, da el penal Jorge Cruz, ejecuta el propio Fuentes y ahora pierde frente al portero Cáceres. Se mantuvo la mínima diferencia en favor de Osorno. Muy buena la tapada de Cáceres. El clásico de la fecha con 42.505 espectadores en las tribunas. Católica con uniforme de color rojo. El penal, atención, va a estar a fondo en las polémicas. Baena contra Olmos. Reclamos, justificados o no, de la gente de Colo Colo. Arbitraje discutido y discutible de Gamboa. Este no falla, le pega como los dioses. A los 41, el Beto, Alberto Acosta. Su sexto gol. Casi le pega al camarógrafo, si no es por la malla. De todos los ángulos, el gol de Acosta. Colo Colo presionó en el segundo tiempo. No encontró la ruta del gol. Y veamos lo que pasó después de este festejo cruzado. Ahí va Colo Colo en pleno segundo tiempo. Margas. El Pato. La pide Toninho. Ya está levantando la mano. Y se escucha el pitazo a la posición de adelanto de Toninho. Y todo anulado. Fue el gol anulado a Colo Colo. Lepe, como acompaña. Gran potencia. Flojo Salvatierra. Y miren la derecha del Beto. Alberto Acosta. Séptimo gol. A la casa de Salas. Lepe y Acosta para un gran triunfo cruzado. Hacía un largo tiempo que Católica no ganaba en el Monumental. El partido termina con el 2-0 para Católica sobre Colo Colo. La Unión Española, pese al dolor que le provocó la partida de José Luis Sierra, consigue un triunfo categórico. Sobre Coquimbo por cuatro goles a dos. Arbitraje de Emperatore. El primer gol de Unión llega a los 33 minutos a través de Ricardo Rojas. Es el quinto de Rojas en el campeonato. En el primer tiempo fue duro rival el jugador Nortino. Los problemas de Ravaida. Sale a destiempo. Hay penal sancionado por el juez. Y Juan Carlos Barraza anota su segundo gol. Era el empate a uno a los 41. Pero este primer tiempo iba a tener mucha historia. Porque a los 43 viene el 2-1. El tiro libre que favorece a 21, 22 metros del arco defendido por Romero. Y Montesinos le pega sorprendiendo, apurando a la jugada. Arriba Unión de nuevo. Y el primer tiempo aún no concluía. Y es el segundo penal favorable a los Coquimbanos. Repite Barraza. Y es el empate a dos. La Unión recién vino a establecer superioridad en la segunda parte. El cabezazo. La aparición luego de Ricardo Rojas en el segundo tiempo. A los 15 minutos. Para decretar el 3-2. Muy libre. Que bien la va. Con una almohada en el pecho. Es el sexto de Rojas en el campeonato. Sánchez de cabeza. José Luis Sánchez. Quinto gol. 21 del segundo tiempo. 4-2. Gana la Unión Española. El estadio monumental. Colo Colo golea a Osorno por 5-0. De la mano de Marcelo Vega. Imparable. A los 10 minutos. El tiro libre de Marcelo Vega. La aparición de Ricardo González. Contra el segundo palo. En jugada preparada durante la semana. Y es el 1-0 para Colo Colo. El primero de González. Jugando para Colo Colo en el campeonato nacional. A propósito de primer gol del campeonato. También Patricio Yáñez. A los 19. Notable gestión personal del Pato. En ganche con borde externo. Gran maniobra. Liquida al portero Walter Meya. Es el 2-0. Gran conducción de Yáñez. En velocidad. Desde todos los ángulos. Es bellísimo el gol de Paco. También fue el primero de Marcelo Vega en el torneo. Faula en contra de Tapia. Sanciona Robles a un metro de la jugada. Ejecuta a Vega. Qué bien la da. La pone en un rincón. Meya la ve pasar. Era el 3-0. Demasiado rotundo. Para apenas 45 minutos. Con esa cámara se ve muy bien. Ignacio Prieto. Y el abrazo con sus muchachos. Osorno. Que llegó apenas un par de veces al arco defendido por Ramírez. Y en el segundo periodo. Aparece la maestría. De Toninho. Un hombre que no falla en los penales. Hubo mano. Correcta decisión de Robles. En esta jugada. Y Toninho. Es el encargado. De sancionar esta jugada. De anotar el 4-0. Quinto gol de Toninho. 14.000 espectadores. En el estadio monumental. Todos la tocan de cabeza. Pero el que rectifica la trayectoria es Toninho. El ve al portero que va para un lado y lo toma a contrapié. Y va hacia su izquierda. Se la pone en el rincón derecho. Golazo de Toninho. Colocó los 5. Osorno 0. ¡Señor! 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 Muy buen partido de la Serena. Quedó abajo en el marcador. A los 20, Juvenal Olmos. Desde 9 metros. El 1-0. Para el puntero. Para el invicto cuadro cruzado. En el segundo periodo vinieron los goles de Ceballos. Aquí, Tapia al parecer hizo penal. No se complicó la vida el árbitro Silva, porque luego llegó el gol de Sergio Ceballos. A los 16, era justo el empate. Y en este contragolpe, a los 36, de nuevo Ceballos. Quien recoge atinadamente, se tira en el palo y es el 2-1. Daba la impresión que la Serena ganaba el partido. Pero a los 45, se produce este foul. Sanciona a Hernán Silva. Ejecuta el pipo. La pone como con la mano. En el rincón elegido por él. Empata en el último minuto. Gorosito. ¡Qué bien anda Atacama! ¡Qué goleada, Rangers! Preocupante lo de los talquinos. Que daba la impresión, se destapaban con esa victoria frente a Unión del domingo reciente. La cancha le jugó una mala pasada al portero Cáceres. Wilson Frey, segundo gol en el campeonato para Atacama. Luis Castillo también anota su segundo gol. Empiezan los goles de cabeza. El de Castillo. Y los dos de De Luca, los primeros goles de De Luca en el campeonato nacional 94. Al minuto del segundo tiempo y a los siete. Este es muy bonito. Porque la zambullía de De Luca es plástica. Es hermosa. Atacama 4, Rangers 0. Es una palomita clásica. La de Carlos Gustavo De Luca. Temuco dirigido por Cortázar. No pudo ganar. Penal, gol. Se sanciona el penal. Lo ejecuta Sergio Vázquez. Y pierde. Ataja Roberto Rojas. A los doce minutos del segundo tiempo, Sergio Vázquez, el que perdió el penal, se rehabilita frente a su público. Seis mil personas. Buen público en Temuco. Este es un gol que provocó dudas. Mauricio Iyesca. El árbitro duda. Mira al guardalíneas. Los jugadores de O'Higgins reclama. Y al final se abraza. Gol. Tengo uno o O'Higgins uno. Bien por Elías. Una pena por el norte. Antofagasta estaba ganando 1 a 0 a Palestina. No falta tampoco a la cita Leonel Herrera. Cuarto gol del ex Colocolino. A los doce del segundo tiempo. 1 a 0. Ganando Antofagasta a Palestina. Pero se rehabilita el cuadro de Elías Pigueroa. Álvaro Barco, el zaguero proyectado en este córner, le pega de cualquier manera. Con la rodilla me da la impresión. Vale igual, ¿eh? Lo festeja. Y es el empate a uno. El primero de barco. Y Eric Lecaros. ¿Cuántos goles hizo por Antofagasta jugando en esta cancha? Se la conoce de memoria. Los arcos, mejor aún. Que mal salió el portero. Quedó a medio camino, pues. Ya con Barraza. Tomo, Jimerín.